mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 29 el arrepentimiento de aristeo canta un usa la historia de aristeo que era hijo de sirene una de las náyades y del dios febo apolo dicen que la educación de este de este dios le fue encomendada a las minfas y ellas lo enseñaron a cultivar los olivos a cuajar la leche pero especialmente a la fabricación de colmenas y se dice que aristeo desarrolló un extraordinario amor por las abejas este fue el dios que persiguió a través de los campos a euridice que era la esposa de orfeo con la intención de forzarla hay que recordar que euridice era una ninfa una serpiente mordió a la ninfa durante esa loca carrera escapando de aristeo y murió y en una oportunidad en este mismo podcast narramos el la trágica historia el trágico mito de de orfeo esto hizo que se desarrollará en los dioses una furia muy grande por la tragedia que aristeo había causado y lo castigaron haciendo que sus enjambres de abejas murieran y desaparecieran lleno de de dolor y de de tristeza aristeo fue hacia donde estaba su madre sirene y ésta lo consoló y le dijo que se acercara y buscara al sabio proteo que era uno de los hijos de océano y que tenía el don de la adivinación podía ver el futuro y le pidiera consejos sobre qué podía hacer aristeo fue y hablar con proteo quien se negó en en principio atenderlo pero él continuó continuó suplicando pidiéndole que por favor lo ayudara así que proteo accedió y le reveló lo que había ocurrido reveló la furia de los dioses por por el pecado que había cometido por la falta que había cometido y la tristeza y la rabia de las ninfas hermanas de uridiche quienes además se sentían y con toda razón traicionadas por esa razón alisteo hizo unos rituales de purificación que le planteó proteo mataron los animales y ofrecerlos y se arrepintió totalmente de lo que había de lo que había causado cuentan que luego de nueve días de haber realizado este sacrificio cuando se acercó al a los cuerpos de los de los animales descubrió que de ellos estaban saliendo enjambres de abejas y de esta manera pudo recuperar a sus amados animales la historia de aristeo nos nos enseña muchísimo sobre las consecuencias de nuestros actos sobre lo importante que es pensar antes antes de actuar y entender que todo lo que hacemos de una u otra forma tiene consecuencia aprender además a aceptar las consecuencias de nuestros errores pero más allá de aceptarlos a intentar buscar de una u otra forma de la mejor manera resolver paliar lo que hayamos lo que hayamos causado y el mito de aristeo nos llama muchísimo a la reflexión sobre cómo en algunas oportunidades dejándonos llevar por por impulsos que muchas veces no somos capaces de controlar podemos causar terribles males no solamente sobre nosotros sino sobre los demás y nos llama la reflexión a entender que en la vida de una u otra forma todo está todo está correlacionado todo está todo está unido nos nos atan lazos invisibles en el caso de este mito griego van a estar representados por las abejas y esos lazos van más allá de nosotros nos unen al resto de la humanidad y nos plantean que nuestros actos y las consecuencias de ellos siempre siempre de una u otra forma van a afectar a otros gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com no 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 no